Nuestro apoyo, nuestro corazón con Cristina, que enfrenta un nuevo intento de desestabilización. Toda nuestra confianza en Cristina Fernández de Kirchner, compañeros. Ese es otro capítulo de la restauración conservadora, que lo utiliza hasta las instancias jurídicas para tratar de desestabilizar los gobiernos progresistas de nuestra América, como también están tratando de hacer con Dilma y el caso Petrobras. Pero no pasarán. América Latina nunca volverá a hacer lo que fue antes. América Latina será unida, progresista.